Melodía, ritmo, armonía y todo eso que no sabemos de una canción hasta que hablamos con sus creadores. Entrevista En Mochila de Canciones Bienvenidos una vez más a Mochila de Canciones en el aire de Onda del Plata FM que podés escuchar en 101.2 desde Mallorca y en la 100.9 en Madrid. Por supuesto también en la web OndaDelPlata.es Y quiero hablarles hoy de una frase bastante remanida que se escucha en boca de algunos políticos o de algún agente de a pie cuando tiene que reflexionar sobre alguna cuestión que puede llegar a herir sentimientos y uno sale con la frase comportarse de forma políticamente correcta. Bueno, decir esto es una redundancia. La política siempre hace lo correcto, aunque deba aparentarlo. Por eso cuando alguien se describe como políticamente incorrecto, ahí rompe el molde. Se podría decir que se transforma en un monstruo para este mundo de tanta corrección. Bueno, algo similar sucede con esta obra que voy a presentarles. Toda persona vista de cerca es un monstruo de María Subiri, actriz y dramaturga argentina. En mayo se viene una representación de esta obra de teatro a cargo de Matías Benedetti en la dirección. Hablé con él y la primera pregunta fue si tuvieron que trabajar en adaptar algunos términos para que pudiera comprenderse en el público español. En realidad, en el elenco tenemos mitad elenco argentino y mitad español. Hubo una parte del texto que se tuvo que adaptar. Son dos parejas en cuanto a la estructura de la obra. Son dos parejas que se juntan a cenar en una noche y empiezan a salir algunas cuestiones íntimas en el medio que se invocan en un conflicto. Y en este caso es una pareja argentina que vive hace un tiempo aquí en Madrid. Entonces los españoles hablan con españoles, los argentinos con argentinos. No entramos en conflicto ahí. Solamente adaptamos algunas palabras y cosas que son necesarias para que todos entiendan. A mí me pasa algo con el teatro acá, que llega un momento donde ya no hace falta aclarar nada. Y vas al teatro y te encontrás una pareja de psicólogos argentinos. Es lo más normal, digamos. No habría una razón por la cual tendrían que aclarar algo sobre eso. Pero en fin, sí tenemos nuestra postura sobre este tema, no del acento que es todo un tema. Siempre pasan cosas en el medio. Pero fue muy simple aclarar algunas cuestiones de adaptación de texto, nada más. La obra se estrena el 12 de mayo en la Sala Azarte. Y el elenco está compuesto por Fiorella Pedraccini, Olivia Tomé, Lautaro Fernández y Matías Galimberti. El director Matías Benedetti ahora nos cuenta un poco más en detalle sobre el tema de la obra. Todos los seres humanos en la vida hacemos un personaje social en la vida y en algún momento necesitamos soltarnos de ese personaje que creamos en la adolescencia. Hemos creado personajes desde un deber ser, desde una religión, desde una estructura de pensamiento. Nos han enseñado a construir el que somos. A través del miedo en la adolescencia uno construye el que es. El que es o el como se cuenta uno, ¿no? Ese personaje que va contándose en la vida. Después de repente en algún momento empieza a salir, ¿no? Esos otros personajes que tenemos dentro y que necesitan tener un lugar en la vida. Necesitamos decir lo que no pudimos decir. Y eso es lo que pasa en toda personalista de cerca de un monstruo. Por eso también el título hace un poco alegría a la situación. Quizás salen en formas monstruosas las cosas que estuvieron calladas mucho tiempo. Cuando algo está demasiado tiempo guardado y necesita decirse, se explota. Y creo que todos los seres humanos tenemos experiencia en eso. Te pregunté a Matías cómo se había conformado el grupo de trabajo y cuál era su visión sobre la dramaturgia de María Subiri. Escuchás a Matías Benedetti, director de Toda Persona Vista de Cerca. Es un monstruo, aquí en Mochila de Canciones. La forma en que se armó el grupo fue porque estábamos con un proyecto en común con alguno de los actores y después vino una actriz con el texto, lo propuso e hicimos un cambio. Estábamos con un proyecto aparte y lo que me pasa a mí con el texto es que no es pretencioso para nada. No busca contar algo más que una historia verdadera de cuatro parejas a donde el público se puede sentir completamente relacionado, fue reflejado en que es algo que pasa todos los días, estamos inmersos en un mundo de mucha falsedad y dejar las caretas atrás. Es un poco eso, el cómo se sienten obligados a bajar las caretas. Y me apasiona ver cuando una obra está bien escrita y hay transformación en los personajes que produce preguntas en el espectador más que una bajada de línea o un mensaje, sino que genera preguntas. A mí me gusta cuando el espectador realmente sale del teatro diciendo bueno, a ver, ¿ahora qué hago con esto? La obra se estrenó en 2019 y actualmente se sigue representando en Buenos Aires. Matías no conocía el texto y si bien tiene un video con la obra completa, él la va a ver una vez que se estrene el 12 de mayo en la Sala Azarte. Le pregunté cómo hizo para pensar el montaje de la obra, la escenografía y también la dirección. Lo que pasa es que yo creo que el teatro cuando uno dirige va apareciendo la cabeza de uno y también va apareciendo los conflictos de uno como director porque uno empieza a focalizar el conflicto hacia un lado, hacia el otro, ¿no? Todo depende de cómo uno cuente una historia puede transformarse en una historia u otra. Y si bien siempre va a tener una impronta del director, yo creo que el teatro cuando uno lo dirige tiene que tener el origen del autor, ¿no? Hay que ver qué está contando la autora en este caso de la obra y yo trato de ir a eso, al conflicto central que es lo que realmente se está queriendo contar y dejar todos mis yoes, mis posturas de lado y dejárselas al terapeuta, ¿no? Porque si no uno empieza a poner ahí los mambos de uno que sí, se filtran, ¿eh? Muchas veces, ¿no? Empezamos a reflejar nuestros conflictos en los personajes y no, no está bien. Si bien Matías trabaja en la docencia y en la conducción de equipos actorales desde su llegada a Madrid, esta será su primera obra en el teatro independiente y nos cuenta ahora cuál será para él el éxito de la obra. Escuchás a Matías Benedetti, director de Toda Persona Vista de Cerca es un monstruo, aquí en Mochila de Canciones. Mirá, para mí el éxito de una obra está cuando yo tengo algo para hacer con lo que vi, porque realmente cuando algo... Me refiero a algo para hacer, algo para hacer en mi vida, realmente. Yo cuando voy al teatro o cuando vas al cine y ves una historia y más allá de que te conmueva o que te divierta o que las pases bien, digas, bueno, ¿y ahora qué hago en la vida con esto? Realmente yo creo que la verdadera obra de arte trasciende cuando el espectador sale y no con una bajada de línea. No tengo nada para hacer con tu manera de pensar, con tu postura política, filosófica, tus creencias, pero sí tengo algo para hacer con las preguntas que me hagas. Entonces, cuando hay un texto que tiene buenas preguntas, a mí me gusta, me da ganas de trabajarlo y espero eso, espero que el éxito sea ese, ¿no? Que realmente el espectador diga, apa, y que bueno, y eso pero busque que la recomienda y que la obra tenga más público, por supuesto. Que vaya bien, ¿eh? Gracias por este ratito. Gracias a vos. Felicitaciones por lo que estás haciendo. Gracias a ti. Adiós. Abrazo grande. Todo dicho entonces el 12, 19, 26 de mayo en la Sala Azarte, calle de San Marcos, 19, a las 20 horas. Se estrena Toda Persona Vista de Cerca es un monstruo con dirección de Matías Benedetti que pasó por Mochila de Canciones. Gracias a vosotros. 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 Gracias por ver el video.